Hola Estos que hacen corriendo tío Mira los runners Corriendo los domingos por Santa María Dumont Mira camión camión Vamos al camión No nos matéis Que se va se va se va Y se marcho Dando la vuelta Esto es mas falso que yo que se A mi me ha dado un kill Debe ser copiloto Si si lo he visto Vamos a intentar levantar a Gary Se desmarcalo Joder que follon de camiones Han matado a Duque No Marca exacta de Gary Opio en rojo Opio en rojo Opio en rojo eh Subiros pronto que nos vamos Nos disparan Que alguien se prepare para bajarse Me bajo Osea Pero que falso Preparate Wolverine Al tío le he vaciado La maitraidera en el pecho Se viene hacia mi Le sigo reventando el pecho Saca la bala Delante 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 Nooo me he autootropellao tío Que triste Voy a desinstalar Eso de que te bajes y te autootropelles No tiene sentido macho No tío No tío yo me bajé No sabía que pasaba eso de autootropellarse Para 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 que me mata Bueno sigamos esta puta aventura Bueno a ver si podemos hacer un viaje normal Parecemos short citroen Había gente por aquí Y una mierda la cambiamos Ahora mismo concentrarnos en matar a estos hijos de puta ¿Cómo puede ser que nos mate a cuarenta infantería? A la derecha infantería A la derecha infantería ¿Qué hace? Arranca el motor pásalo Uno muerto Si miren a la derecha verán el próximo punto a conquistar Próxima parada Granja de pie Infantería delante con Rico, Rico muerto Preparados para bajaros y ametrallar a la gente Hoy va a pisar a Rico Es un taque, es un taque Es un taque Ya se acabó la aventura del camión Vamos a matar a gente Hay gente ahí Hostia, hostia En Puma, en Puma, en Puma Joder Si, es algo médico Pero... ¿Eso era el Puma? Puma destruido Si, os lo he dicho, os lo he dicho Que ha habido un tigre por ahí Que te mate el tigre Que te mate el tigre Hostia, hostia Hostia, tío, que pensé que estábamos para atrás Tío, los veo, los veo Comandante, los suministros que hay... Bueno, tenía dos pepillos Con cuatro pepillos, perdón Necesito por aquí, eh Mi Nemesis es Axel Murcia Lo siento ¿O qué será? Vale, vale Tener el Garry ahí Hay que ir a por él, eh Hay que ir a por él Sí, estoy aquí en la carretera Hostia, que me ha tirado una granada Sí Hostia Ha sido hacia ella, ¿no? Literalmente, sí Si me daba la vuelta, me quedaba en mitad la carretera Por mi ping mucha infantería Donde estoy yo también hay un... Aquí hay jaleo, eh Se ve que hay rebajas Sí, en los dientes de dragón ese hay un huevo Yo creo que ahí en ese pin Hay... Para desplegar, eh O sea, tienen... Por ahí a menos tienen un aspao No, está marcado... Está donde yo os digo Que es el que siempre se pone He marcado el delusión he venido Pero mucha, mucha gente Está, está de hecho aquí Que no va a desaparecer cuando pillemos punto, eh Recibí He encontrado con uno aquí Que me lo he zumbado Vale, ese Garry seguirá seguro, eh Activo Uh, un MGM Viene el camión de suministros Joder, macho Cuando mato a uno me mata a otro al segundo, tío Igual era bueno que actualice esos pins por ahí, Ancho No sé cómo... Vale, Marco Nosotros deberíamos movernos de ahí, eh Porque... Reventarlo, reventarlo Voy, voy, voy Prima Sigue en la misma posición De infantería Se ha movido Y un tanque Se ha movido un poco Pero si estamos intentando... Joder Nos ha movido... ¿Se ha quitado esta mierda o qué? Eh... Tienes que caer en la... En el... En el... En el... La caja Los tengo aquí, los tengo aquí, los tengo aquí, eh Donde yo estoy A la izquierda del... Tigre O sea, más o menos en marca... De... Delta Que peligro Si tenemos suficiente ahí, muere Tiro granada Oh, que buena No No ¿Dónde se supera que está el... Gary, exactamente? A mitad del camino Están cruzando Cruzan el camino Que la MG... Que la MG... Para la baja Para tirar la granada Eh, te hayo P, Javi, eh Vale Es que... Me salgo del combate No sé si me... Voy por el lado Está ahí, está ahí Lo veo ¿Lo veis? Necesito el MG aquí Alex Eh, Alex Te van a ir por tu lado Ay, que me mata Que pavo Mierda Mierda El comandante Nos vamos al ataque Si, si Ya he limpiado Yo le he quitado El... El auto A ver, necesito el bazook aquí Wolverine Pues está sin... Sin palestiles O sea que... Vamos, bueno Salgo yo, salgo yo ahora Voy a hacerte el Gary 5, 4, 3, 2, vale Cuidado que tienes que ir... No, no, no No es tan cerca No es tan cerca Estás lejos, eh Está el Gary ahí Os dejo munición A lo mejor si vienes a alguna tumba Está duque Está duque Si, 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 no Os dejo munición Tenemos el punto Vale, le va a desaparecer, le va a desaparecer ya Vale, vienen, vienen por la apertura Vienen por la apertura Vamos, son barriers Vehiculo, vehiculo ¡Aaah! Cuidado con la apertura, eh Vale, me lo he fundado con la granada Wolverine, que ves? Hay mucha gente en... 350 North Day Vale Tienen al Gary aquí Hostia, he visto un tío volar Pero todavía tiene un Gary ahí Si, si, si Claro, lo habrán recompuesto Joder ¡Calao, mayonetas! Hostia, hostia, hostia Vale, Brocano Eliminando la resistencia Lo siento ¡Hola! Me he comido una mina, tío Vale, están en la iglesia ¡Están en la iglesia! ¡Están en la iglesia! ¡Dios mío! No sé dónde poner el OPI Está en la iglesia ¡Están en la puta! ¡Qué pesadilla! ¿Pero con qué me está disparando? Con una pistola Un arma, coño Que estamos en la guerra No, pero que dispara muy seguido Para ser el bando alemán Claro, es que son retrasados Me matan... Uno de la iglesia, salen Pero el OPI no está en rojo, eh No se ha puesto el OPI, eh No se ha puesto el OPI, eh Para ir por detrás de Colina Aunque Colina ya lo estamos tomando Ya, pero bueno Vale, tomo Colina Si se están capturando perdiendo En la misma velocidad Pero si tenemos gente fuera Que dentro Tú no digas eso Tú dirás que se meten al círculo Que si no, no se meten ¡Qué cabrones! Yo creo que... No, perdemos antes de ganar No, no, no Sí, sí Yo creo que sí ¡Vamos a perder, joder! ¡No hemos ganado! Ni tan mal, oye A ver Me dice Jigo, me dice Jigo Si son todos españoles Y digo, mira el chat Mira el chat Y el rico No, no, todos no son Hostia, tú Hemos hecho la Biz Creek Pero en americano Ya ves